¿Lastimado en un accidente automovilístico o en un accidente de trabajo? ¿Está preocupado por su salud e ingresos debido a su accidente? ¿Inquieto por el futuro de su familia? No estás solo. Llame a las oficinas legales de Maldonado y Corvette para una consulta gratis. Infórmese antes de que sus derechos sean violados. En las oficinas legales de Maldonado y Corvette le atenderemos 100% en su idioma. Y recuerde, somos hispanos, somos humanos y tenemos derechos. Vea nuestro anuncio nacional. Me llamo Alex Rasmussen y soy un asistente de los doctores aquí de Meridian Urgent Care. Meridian Urgent Care es un lugar donde tratamos pacientes que tienen problemas de la salud. Tratamos muchas diferentes cosas como gripa, si tiene influenza o flu, también si tiene cortas, algo así, podemos tratar también. Es una clínica donde hablamos español, todas las enfermeras y todo hablamos español aquí. Y hacemos eso porque creemos que la gente va a sentir bien aquí, que somos parte de la familia y estamos aquí para ayudarles en cualquier cosa que tienen de la salud. Y estamos dispuestos a ayudarles. Y estamos dispuestos a ayudarles. Me siento muy bien. Yo fui a la República Dominicana. Eso es donde yo aprendí mi español. Por eso mi acento es un poco diferente. Había un cubano allá que me ayudó de aprender el idioma de español, por eso yo creo que mi R es un poco fuerte, ¿verdad? Pero allá yo aprendí el idioma y también sirviendo como la gente allá y yo tengo un amor por los latinos y para hablar español y de tratar como la salud. Y por eso yo estoy aquí ahora, tratamos a la gente. Claro que sí. No tiene que tener una cita para venir. Mejor que no tiene una cita. Queremos ver a los pacientes cuando vengan, vamos a ver. Es bastante rápido para ver. La gente aquí no tiene que esperar dos, tres horas para ver un doctor o alguien para la salud. También aceptamos como aseguranzas, también casi todas las aseguranzas y Medicaid también aceptamos aquí. Una consulta, si no tiene aseguranza, es $65 dólares. Y eso incluye como la besita, si necesitamos recetar un antibiótico o algo así, eso se incluye en el precio de $75 dólares. Si necesito otra cosa, por ejemplo, si necesitamos hacer una evaluación, un laboratorio, rayos de X o reinecciones, algo así, el precio puede subir un poco, depende de lo que necesitan. Pero por la consulta es $65 dólares y cada vez que venga es lo mismo, $75 dólares. Desde mi juventud, ¿verdad? Yo quisiera hacer algo por la gente de dar, bueno, to provide care for the Latino population. And I'm living my dream here in the clinic. I love the clinic and the people here. La clínica es nueva. Cuando va a venir y es una clínica que todo parece muy bien, la pintura y todo está bien. Es un lugar donde va a sentir cómodo, que va a sentir bien. Y queremos tratar como la gente, como nuestra familia. Queremos hacer lo mejor para ellos. Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos aquí.